Completamente de tema. El nuevo presidente del Perú, Pedro Castillo, nombró finalmente a su gabinete de gobierno, que sorprendió por la poca presencia de mujeres, hay solo dos en el gabinete, y porque sigue sin nombrar al ministro de Economía y Finanzas. Para hablar sobre este tema nos acompaña desde Lima, Daniel Parodi, historiador y académico de la Universidad Católica del Perú. Daniel, muchas gracias por acompañarnos en Canal 24 Horas. Marco, buenas tardes. A tus órdenes, ¿cómo estás? Todo bien, muchas gracias. Daniel, primero quisiera profundizar en la figura de Guido Bellido, quien fue nombrado este jueves como el presidente del Consejo de Ministros, el cargo más importante dentro del gabinete, y que al parecer generó muchísima reticencia, muchísimo rechazo también, e incluso, al parecer, algunas deserciones, gente que iba a ser nombrada en algunos cargos ministeriales, que sin embargo, después de esta nominación, desiste de ser nombrado como ministro. ¿Cuál es la figura, el rol que tiene Guido Bellido en esta situación que está ocurriendo en Perú? Sí, en realidad, la nominación de Bejido ha sorprendido a todos, y las críticas han llegado no solamente desde la derecha, que ha asumido una postura muy crítica de Pedro Castillo antes de la segunda vuelta, durante el conteo de los votos, ¿no es cierto? Creo que ahora es, inclusive, sectores moderados de la izquierda, o del centro, que critican a Bellido por su postura radical, porque se pensaba en una figura mucho más consensual y mucho más aglutinadora, inclusive porque se le está investigando por apología del terrorismo, es decir, porque habría lanzado ciertas frases desafortunadas respecto de Sendero Luminoso, o que le costase llamarlos terroristas y tal. Entonces, si es que ya veníamos de un ambiente polarizado, cristal, 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 izquierda, derecha, precisamente se trataba de encontrar un hombre conciliador y un hombre que polarice más las cosas. Si la derecha necesitaba elementos nuevos para reiniciar su lucha contra este gobierno, pues hay que decir que Pedro Castillo se le ha puesto bastante fácil, ¿no? Nombrar a Bellido como su primer ministro. Claro. Ahora, esto generó mucha resistencia. Había una persona, que es Pedro Franqui, que fue el vocero de Economía de la candidatura, desde la segunda vuelta de la candidatura del actual presidente Pedro Castillo, y que al parecer era el que tenía mayores probabilidades de asumir en el Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Cuán cierto es que él desiste de asumir el Ministerio de Economía y Finanzas por la nominación de Guido Bellido en la presidencia del Consejo de Ministros? Parece que es positivamente cierto, porque durante la campaña electoral hay como dos frentes en la izquierda. El frente radical, que lo encabeza Vladimir Serrón, es el presidente de Perú Libre, que finalmente es el partido que lleva a Pedro Castillo a las elecciones y a la presidencia. Y Pedro Franqui, que es de un aliado para la segunda vuelta, que es Juntos por el Perú, es la izquierda moderada. Y que de alguna manera es además quien le da como una lavada de cara a Pedro Castillo, que explica su programa económico y que plantea una serie de reformas aceptables para todos, un poco parecidas a las planteadas recientemente por Joe Biden. Sí, y no solamente es la cartera de economía, también es la cartera de justicia, que prefiero no decir nombres porque había dos en el cantelero, pero aparentemente hay dos ministros, Franqui para Economía y también la cartera de justicia, que se bajan del carro a última hora debido a la nominación de Bellido. Y estamos hablando de personas que finalmente militan en la izquierda, pero consideran que la imagen de Bellido es bastante radical. Entonces, ¿cómo lo considerarán las fuerzas de la derecha? O sea, para que se hagan una idea de lo polarizante que puede ser la figura del primer ministro seleccionado. Ahora, ¿cuán complejo es que ya dos días de haber asumido la presidencia del país, Pedro Castillo aún no cuente con un ministro de Economía? ¿Y cuántas, cuán complejo se puede hacer también ubicar a una persona que quiera asumir este desafío? Bueno, de hecho, aparentemente siguen buscando. De hecho, muchas personas se están negando. En general, lo que se ha escuchado como voladas en Lima todos estos días es que para armar el gabinete, después que se supo que Bellido iba a ser primer ministro, ha sido muy complicado porque muchas personas han declinado y no han querido formar parte. Ahora, otro problema que se viene es la investidura del primer gabinete que tiene que presentarse ante el Congreso y el Congreso tiene que darle un voto de confianza. Y también, por lo que parece, y por las sumas y restas en el Congreso, es muy posible que no obtenga el voto de confianza. El partido Morado, que es un partido chiquito, con tres congresistas nada más, es un partido de centro y que inclusive formaba parte de una lista para la mesa directiva del Congreso, que finalmente se retiró por problemas técnicos y que iba por Perú Libre, ha lanzado un comunicado señalando que no hay que votar por la investidura del nuevo gabinete, por la presencia del premier que está planteando el presidente Castillo. O sea, así están las cosas. Los aliados de centro, los propios aliados de Perú Libre, ante la presencia de Bellido, están dando un paso al costado y están planteando que no se le dé la confianza al gabinete. O sea, que las cosas están complicadas. En eso mismo quería profundizar, Daniel. ¿Cómo funciona también el sistema para la nominación de los ministros? Porque ya fueron nombrados, faltan dos todavía, que es el Ministerio de Economía y el Ministerio de Justicia, para que tengan un titular. Pero ¿cómo funciona una vez que son nominados por el presidente? ¿Esto tiene que pasar por el Congreso para una aprobación definitiva? Sí, hay un voto de confianza del Congreso. Y si es que no se da, se supone que es la crisis total del gabinete y renuncia el gabinete. Ahora, últimamente en el Perú ha habido discusiones si al darse la crisis total del gabinete tienen que irse todos o tienen que irse unos cuantos. Pero más allá de esa vicisitud, el asunto es que el primer ministro se va, se van varios otros ministros y entra un gabinete nuevo. Y de aquí que hay otras especulaciones, ¿no? Otra volada que hay en Lima es que este gabinete podría ser una jugada, ¿no es cierto? Podría estar buscando la intención, digamos, adrede por parte de Vladimir Serrón y de Perú Libre de ser censurado. ¿Por qué? Porque si es que, según la Constitución Política del Perú, se censuran dos gabinetes o no se le da la confianza a dos gabinetes en el mismo periodo presidencial el presidente tiene el derecho a cerrar el parlamento y convocar nuevas elecciones congresales. Y actualmente el presidente Castillo no tiene mayoría parlamentaria. Entonces, se especula también que lo que se podría estar buscando es eso. Entonces, hay muchas voladas y realmente la nominación de Bellido lamentablemente ha generado bastante confusión y el ambiente no es el mejor al comienzo de nuestro bicentenario, además. Bien compleja la situación y cómo afecta esto también a las proyecciones de gobernabilidad. Porque si ya se está hablando de que eventualmente no se le dé el apoyo o la aprobación por parte del Congreso al Gabinete de Ministros, estamos viendo también que ya se habla de que esto podría tener incluso una doble intención para posteriormente cerrar y llamar a nuevas elecciones en el Parlamento. ¿Cuáles son las proyecciones reales de gobernabilidad que está teniendo Perú considerando los factores que tenemos a este momento, que son ya dos días recién de asumido Pedro Castillo como presidente? Yo quiero esperar el día de la investidura. Es decir, si es que no se le da la confianza, que es lo que parece, el primer gabinete de Pedro Castillo, ¿qué va a pasar? Yo creo que ahí se van a dilucidar muchas cosas. Porque la otra hipótesis es que si no se le da la confianza a este gabinete en donde es la línea dura alrededor de Pedro Castillo, que es la encabezada por Vladimir Serrón, se ha impuesto. Si es que se rechace el gabinete Serrón por llamarlo de alguna manera, es posible que por fin se produzca lo que el 95% del Perú está esperando, que es la ruptura entre Castillo y Serrón. Castillo rompa con Serrón, eventualmente inclusive rompa su alianza con Perú libre y digamos abra la cancha para un gobierno de concentración entre la izquierda, la centro izquierda y el centro. Entonces podríamos pasar a un escenario mucho más interesante, mucho más optimista, un gabinete técnico, un gabinete de ancha base, un gabinete que abarque todo el espectro desde la izquierda hasta el centro, inclusive la centro derecha. Entonces yo también quiero hacer un llamado a la tranquilidad, tanto a Chile como a mi país. Yo quiero esperar, quiero esperar la investidura, quiero ver qué pasa en la investidura y quiero ver cómo reacciona Pedro Castillo ante la eventualidad de una no otorgación de la investidura al primer gabinete, porque esa es la oportunidad que él tendría para salir del mayor problema que tiene hoy y que no está en la fuerte oposición que le hizo la derecha durante la campaña y durante el conteo de los votos. El principal problema que tiene el presidente Pedro Castillo para darle gobernabilidad al Perú lo tiene en casa y es Vladimir Cerrón y la línea dura del Partido Perú Libre. ¿Cuál es el rol que juega Vladimir Cerrón? Entiendo que es un personaje político muy controvertido, tiene procesos judiciales por corrupción, estaba leyendo también varios medios escritos peruanos que prácticamente indicarían que es Vladimir Cerrón quien toma las verdaderas decisiones en el gobierno de Pedro Castillo. ¿Cuán cierto es esto? ¿Cuánto poder real tiene Vladimir Cerrón al ser el titular del Partido Perú Libre? Bueno, entiendo que para la formación de este gabinete ha habido una puesta de mano y ciertamente Vladimir Cerrón ha ganado esta puesta de mano. Es posible que la imposición de Cerrón se haya originado desde el hecho de que de los 37 parlamentarios que tiene Perú Libre aproximadamente la mitad de ellos que son leales a Cerrón y eventualmente Pedro Castillo los necesita para no ser vacado que otra figura que está por ahí dando vueltas es la de la vacancia presidencial. Pedro Castillo necesita tener 44 votos seguros para no ser vacado por la mayoría parlamentaria. Entonces quizás con esa herramienta de mira, tengo estos congresistas y si me los quito podría ser vacado lo está presionando. Ahora, a mí me parece que más aliados ganaría Pedro Castillo separándose de Cerrón y consiguiendo los del centro y hasta de la derecha moderada que manteniéndose con este aliado que casi lo chantajea y que realmente lo tiene enajenado ante el país y ante el resto del Congreso. Pero en esta primera puesta de mano sí es evidente que quien ha impuesto condiciones es la de Bilge Cerrón. Esto no se puede negar. Por eso te decía, pero esperar la investidura para allí finalmente se va a dirimir en manda si este Pedro Castillo se libera definitivamente de Bilge Cerrón o si este último vuelve a imponer condiciones. Si vuelve a imponer condiciones pasaríamos a un escenario de completa ingobernabilidad. Y ante eso se abre cualquier posibilidad vacancia residencial, problemas en las calles, etc. Realmente es una situación difícil. Hay que esperar la investidura. O sea, yo digo, esperemos la investidura para ver qué pasa ahí. Claro, está todo en desarrollo como decimos nosotros los periodistas aquí en Chile. Quiero profundizar también en otra figura que ha llamado muchísimo la atención del Gabinete de Ministros que es el ministro de Relaciones Exteriores, Héctor Béjar. Un exguerrillero estuvo preso entre 1966 y 1970. Tengo entendido también que es la persona de mayor edad que compone el gabinete tiene 86 años. ¿Cuál es la relevancia que tiene Héctor Béjar en el gabinete? Y en este cargo también del Ministerio de Relaciones Exteriores. Pero Héctor Béjar es un gran tipo. Es un histórico como se podría decir. Fue guerrillero en su juventud porque es guerrillero en los años 60's cuando había muchos jóvenes inspirados por figuras como el Che Guevara, ¿no? Entonces hace parte del mismo Mujica que es presidente de Uruguay también fue guerrillero en la misma época. Entonces forma parte de esa generación. Después Velasco lo invita a trabajar a su gobierno revolucionario, a su dictadura revolucionaria porque el experimento de Juan Velasco fue muy particular y actualmente es un intelectual, un sociólogo muy reputado, ¿no? Y es un señor. O sea, en ese sentido yo creo que hay un señor en Relaciones Exteriores y no creo que haya ningún problema. Y de hecho para hablar de la relación con Chile que es un tema en el cual me especializo lo que yo quería decir y decirles a ustedes que uno de los lugares más seguros del Estado peruano y de la política exterior peruana es precisamente la relación con Chile es la relación a la que le tenemos más cuidado precisamente por las susceptibilidades del pasado y tal es como que si hubiese unas cuerdas separadas o si hubiese un piloto automático ¿no? Entonces y lo demuestran los últimos años en donde hemos tenido mucha inestabilidad cuatro presidentes y sin embargo la relación con Chile ha seguido su camino como siempre integrándonos cada vez más la relación fronteriza las exportaciones los peruanos en Santiago entonces yo no creo que estos problemas internos que ya los resolveremos afecten la relación con nuestro vecino país ¿no? no creo que haya motivo para preocuparse Claro de hecho el presidente Sebastián Piñera participó también de esta inversión de Pedro Castillo y ambos tuvieron palabras bien amistosas por llamarlo de alguna forma respecto a las relaciones entre ambos países ¿se puede proyectar que esto se mantenga como una relación que mantenga cuerdas separadas como se habló también en algún momento? Claro o sea digamos lo que nos preocupa a los peruanos en este en este momento va por otro lado ¿no? En realidad a ver Perú Libre sacó 19% Pedro Castillo sacó 19% en primera vuelta pero eso no quiere decir que ese 19% haya sido de izquierda radical ese 19% expresó un voto de rechazo a la clase política tradicional porque había en el Perú un hartazgo parecido al de Chile también que bueno Chile fue por otro camino ahora están en su asamblea constituyente dirigida por una mujer de los pueblos originarios que además es doctora en lingüística aquí también hubo un hartazgo con los excesos del neoliberalismo era muy comprensible y entonces se buscó a alguien de fuera del sistema y se identificó a Pedro Castillo y por eso sacó 19% no por el programa de izquierda radical de Perú Libre y el 50.12% que vota por Pedro Castillo en segunda vuelta mucho menos lo hace por un programa de izquierda radical lo hace por un programa reformista moderado un programa parecido al discurso que leyó en la investidura Pedro Castillo por eso es que nos ha desconcertado tanto la nominación del premier en general de un gabinete que nos hace ver que se viene un gobierno de izquierda más bien radical cuando el discurso de Pedro Castillo hacia la segunda vuelta por lo menos un discurso de izquierda más bien moderada que tienda puentes etcétera entonces esa es la preocupación yo creo que en la política exterior no va a haber problemas mayormente bien Daniel paró y se nos va el tiempo historiador y académico de la Universidad Católica del Perú muchas gracias por este completo análisis de lo que está ocurriendo por estos días en Perú y también de las proyecciones de la relación de Perú con Chile gracias por esta conversación buenas noches hasta luego